Pero señor, éxito total, la fiesta de anoche de Dani Marín. Como siempre. Oiga, éxito total, eso estaba a reventar, no le cabía un alma. Acuérdense que aparte de todo, también fue la celebración de los 20 años de vida artística de Dani Marín. Así que mi amor, bueno la nómina que ya nosotros se la veníamos a ustedes anunciando acá, absolutamente de lujo y queda completamente comprobado que el merengue sigue más vivo que nunca. Tengo una información que no saben, cuando ya Dani Marín se pone la tarea de buscar todos estos artistas de merengue que estuvieron anoche maravillosas, llega donde la vocalista de la chica del Cannes y le dice, mi amor, ¿será que tú podrías? Me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar? No, te voy a cobrar. ¿Cómo así que nomás? No, si no me vas ni siquiera para el tiquete, yo te llego allá y te caigo. No te creo. Así fue, todos querían estar. Pero porque a Dani Marín también lo quieren mucho. Mucho de la República Dominicana. Y mire que a él lo condecoró, aquí lo sacamos la embajada de la República Dominicana por ser un embajador cultural de ese país, del merengue. Sí, ya en dos oportunidades ha recibido ese tipo de distinciones. Pero es también porque el gremio del merengue está muy interesado en que el merengue continúe, en que el merengue siga vivo. Dani, felicitaciones. ¡Bravo! Tremendo conciertazo, papacito lindo. Tremendo que lo necesitábamos indiscutiblemente. Tremenda fiesta se vivió anoche en el gran salón de eventos de Corferias en Bogotá, en el concierto Viva el Merengue. Este show tuvo como motivo la celebración de los 20 años de carrera artística de Dani Marín. Esto es un sueño que yo he tenido desde niño. Llevo 20 años trabajando por el merengue en Colombia. Pero que todos mis amigos estén hoy aquí para celebrar mis 20 años, para mí es algo que parte mi vida en dos, es algo inolvidable. Yo creo que con Dani Marín lo importante es que él tiene muchos años poniéndole muchas ganas. Y yo dije en una rueda de prensa que él es como que el embajador honorífico del merengue en Colombia. Cuando asomábamos al llegar aquí, la fila era sumamente grande. Y notamos eso, que la mayoría son gente joven. Eso es una bendición de lo alto. Eso quiere decir que el trabajo que se hizo en aquel tiempo, en los 80, caló de generación en generación. Y hacía falta hace muchos años hacer un concierto tan grande como este. Siempre son 6, 7, somos 10. Entonces, seguro que esto se va a repetir, atención, por mínimo 3, 4 ciudades importantes o ciudades de Colombia. La que busquen, la que elijan, será una bendición, porque sí, efectivamente, finalmente, el merengue, hay una cosita que está como volviendo con el cariño, la afectividad del pueblo latinoamericano, sobre todo Colombia, con el merengue de nuevo. El merengue, y no es broma lo que dicen algunos muchachos, que sin merengue no hay fiesta, pero es que el merengue es una música tan suave de bailar. Por ejemplo, camarógrafo, please, para que me vea como voy a avanzar un poquito, esto, en los pies, para que vea como es. Yo bromeo mucho, señores, pero es que el merengue, sin merengue no hay fiesta. Más de 10.000 personas disfrutaron de un espectáculo sin precedentes en la historia del merengue. Una noche para no olvidar. ¡Bravo! ¡Bravo, Dani! ¡Qué manera de azotar baldosa! ¡Y que siga sonando en TV! y que siga sonando en TV.